Estamos ahora aquí en un lugar en Tilla Oguín, en Zambuanga, café bar, en Zambuanga, en Putik, y hemos venido, primero, a tomar una cerveza, porque hace muchísimo calor, y segundo, a comprobar si los meseros me entienden. Yo hablando 100% español, ellos hablan chavacano, no hablan español, pero me entendieron todo, y bueno, vamos a ver el video. Estamos aquí con nuestro amigo, ¿me dices tu nombre, por favor? Ian. 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 Ian, estamos con Ian, que trabaja aquí en Tilla Oguín, ¿qué significa Tilla Oguín? Tilla Oguín. Sí, sí. ¿Qué es eso? Ah, el nombre, ya, sacaname, na, uno del, uno del nickname del uno del dueño, el Oguín, el nickname del uno dueño. Tilla, como uno anti, amo el personalidad, quiere que me, dale, con el cheta. Ah, por eso, personalidad del cheta. Por eso, el estilo, el género. Por eso, el estilo, sí, como, como el pensamiento, digamos, dale, con el, el cerveza, el drinks, ambiance, y el confort, el lugar, como un día de tu y una, con quien tú quieres, quiere andar, quiere estar, con quien me encuentro, con quien, trata a un tico como segundo nana. Ah, eso, Tilla Oguín, amo el estilo del barco. Ah, sí, se siente así como, si, relax. Sí, sí, sí. Y luego, aquí en la montaña, monte? Ah, sí, entre, encima, donde aquella monte, el, el, el ambiente, ambiance, sí, el ambiente real. Ambiente. Sí. Ah, me entiendes, yo estoy hablando puro español. No, 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 pero miyo mayores, derecho, ah, de la mga take nana puro jabłacano. De donde eres? Sambuanga, miyo nana, en el monte, en al buuñao. No, 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 pero no, no, si, mi tata. Mi nana, ah, suyo, suyo mother's side, suyo father, el tata de su nana. Mi gran padre de Brucet. Estaba en España. Ah si? Si. Brucet. Y aquí en Tana Basila. Entonces eres Gian Brucet? Brucet. Francisco y Brucet. Puro español. Si. Pues muchas gracias ya. Gracias también. Estamos aquí muy contentos comiendo chicharrón, chicharrones. Y pedimos dinamita con una cerveza. Si. Gracias. Welcome home. ¿Tiene cerveza? Si sirs. ¿Qué cerveza tiene? Que otra? Chene también kamie Hard province sir. Chene j ruim sir. Chene kame jашpe packet nails. Chene kame tequila. Chene también kamie green bean. Chene kame SunBig Likes. Chene kame... Tiene cerveza negra? No hay sir. Y no hay sir. No hay? ¿Y los bulutang, qué tienen? Chena kami sir, Bios Aplicado, Salted Mushroom, Chena también kami Kikiang, Cheesecake, Dinamita, Chena también kami Pork Chicharón, Pork Imputido, Cabar, Chena también kami Special, Diamond Specialty Sir, es Pork Pedro. Gracias. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí, sir. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Chahara, sir. Yo soy Oscar, soy de México, y quiero ver si me entiende usted cuando yo hablo puro español. Y veo que sí me entiende y todo, lo que le pido. ¿Qué más? Ok. Gracias. Gracias. ¿Compra tu candela? ¿Cosa de esto? ¿La pulsera es esto? Sí. Sí. ¿Es tu incienso? ¿De aquí el incenso? 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 ¿Esto es el incenso, no? Sí, incenso. ¿De tabas, incenso, cristalized? Ajá. ¿Y por qué distinto significado de las velas? Sí, esto es el mini color. ¿Cuál quieres? ¿Voros? ¿De aquí el incenso? Bonde, buena salud, cabal. Green, money. Después, pink, love life. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y red, buena suerte. Bueno, rojo. ¿Y rojo, bueno? ¿Bien o lo rojo? ¿Qué más? Rosa. ¿En mexicano? Correcto. No, yo, el peca es... ¿Me entiende usted? ¿Me entiende usted? ¿Me entiende usted? ¿Yo hablo español? Muy bien. ¿Qué otro color me dijiste? Green. Para dinero. ¿Qué otro color? Red. ¿Qué color? ¿Uno? ¿Uno? ¿Uno, uno? ¿Uno, uno y Alán? Bueno, a ver. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Túer píces? ¿Túer píces? ¿Ten pesos? Ah, perfecto. ¿Viene para tres? ¿Cuánto cuesta? ¿Veinte y cuatro? ¿Cuánto? ¿Veinte? ¿Veinte? Ah, entonces, ¿me entiende usted? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre se llama Carlito. ¿Cuál es el nombre de México? Carlito. Claro, yo soy Oscar. Oscar. Muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga un buen día. ¿Qué es esto? Es un mantel. Juan, Scarf. Scarf. Puede, ¿dén? Ya quiere hacer mantel. Sí, no entiendes. Es malo. Si platico yo es español, ¿entiende? ¿Entiende? Un poquito. ¿Por qué me hablo en inglés? Yo no sé inglés. ¿Puro español? ¿Tú? Sí, sí. Yo sí entiendo, chavacán. ¿Qué hay mixado en inglés con el inglés? No entiendo, por eso. Sí. ¿Qué hay mixado en inglés? Pues, claro, tomaré por todo. Muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse. Y tengan en cuenta que aquí estamos en Zamboanga. Hemos ya revisado otros lugares. Y, por favor, revísenos nuestros otros videos comparando chavacano con español. Hasta la próxima.